Hola, soy Ananta Masadiego, vivo en Jalcomulco, Veracruz, México. Creo importante preservar los ríos porque el hombre ha creado a los largos de los siglos una relación cercana con estos cuerpos de agua que son los que nos dan la vida. Son quienes albergan seres míticos, son eje de muchísimos rituales, de magias, de saberes que se van perpetuando de generación en generación. El agua de los ríos es un símbolo de paz, de unidad, de vida, de frescura, de alegría. Son los que dan de comer, nos dan diversión, nos dan ecosistemas sanos. Considero que nuestra labor es preservarlos limpios, libres, respetar sus caudales, respetar sus ciclos, tratar a medida de lo posible de ser lo más racional que podamos con el uso de nuestras aguas en casa porque todas las aguas que tenemos en nuestros hogares provienen de algún río. Les mando un abrazo muy apetito. Hola, mi nombre es Alejandro Gallardo, vivo en el pueblo de Jalcomulco, Veracruz, México, justo al lado de un maravilloso río, el río Antigua, Huitzilapan, que significa río de los colibrís. ¿Por qué es importante defender los ríos y los ríos del mundo? Básicamente porque los ríos albergan una gran cantidad de vida, nosotros mismos somos agua. Entonces considero que la importancia de cuidar los ríos, de que estén sanos, de que estén limpios, es básicamente porque también son seres vivos, para nosotros está vivo. Necesitamos defenderlo, necesitamos hablar por aquellas especies que no lo pueden hacer, que no se pueden defender por sí solas, como los peces, flora, fauna, todo lo que habita y lo que vive alrededor del río. La importancia entonces de cuidarlos, de preservarlos, de que sigan vivos y de que sigan libres, de que no los aprecemos con megaproyectos y demás situaciones que los ponen en riesgo. Entonces bajo esta situación, considerando que los ríos albergan vida, de que nosotros somos agua, debemos de procurar su salud, debemos de procurar de que continúen con vida, debemos ser más conscientes de que un río apresado, un río contaminado, un río que no esté sano, sin lugar a dudas repercute en que nosotros tampoco vamos a estar sanos. Entonces al final del día es que nuestra manera de pensar es de que el agua no se tiene por qué vender, es un derecho humano y por lo tanto entonces el agua no se vende, se ama y se defiende. Es así el lema de nosotros los habitantes de la cuenca y del colectivo al cual represento, que es el Colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua. Entonces somos agua, somos río. Entonces ese es el mensaje y por eso considero que es importante defenderlo y la lucha se tiene que dar en distintos frentes. Entonces vaya un mensaje para todos los compañeros en todas partes del mundo que se encuentran luchando en defensa del territorio, en defensa de los ríos, de la vida. Pues nada, un saludo a todos y que vivan los ríos. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejo Rizváez, soy nativo del pueblo de Jalcomulco, Veracruz, México. Este poblado está instalado justamente a orilla de la Cuenca de la Antigua, una cuenca muy importante tanto económicamente como histórica. La importancia de conservar nuestros ríos del planeta, pues se le puede ver en diferentes ángulos. Pues es una herencia que tenemos de nuestros ancestros, de ahí que se instalaron justamente sobre los cuerpos de agua, por la importancia que representan. Es una cuestión de identidad, de valores, es una cuestión económica también. Es de vital importancia para el desarrollo de las comunidades. Y desde lo individual te permite desarrollarte en diferentes ángulos que podamos verlo. Te permite desarrollar tu vida, conservar a las familias unidas, porque gracias a los ríos, bueno, pues uno puede desarrollar justamente sus vidas y no tener que emigrar a diferentes lugares. Esto es muy importante mencionarlo. Y bueno, creo que tenemos el compromiso, la obligación de cada uno de nosotros luchar justamente por la importancia de nuestros ríos y poner cada uno de nosotros su aportación, su granito de arena para mantenerlos vivos y que podamos seguir disfrutando de ellos.